Muy buenas noches y bienvenidos a todos a un programa más, a Pisando Fuerte. Ya sabéis que a este programa siempre traemos a personas que creemos que pisan fuerte ante la vida y es por eso que en esta ocasión tenemos una entrevista muy especial con Eva Muñoz, que ya es diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Soria. Muy buenas, Eva. Buenas noches, Gemma, ¿qué tal? Bueno, te tenemos aquí para hablar de un asunto que ahora mismo es novedoso, como es el primer plan de igualdad de la plantilla de la Diputación. Supongo que estaréis contentos, ¿no? Pues claro, es un tema que hoy está muy de moda. Hoy hablamos todos de igualdad y es verdad que es un tema bastante importante, pero es cierto que una cosa es lo que hablamos sobre igualdad o perspectiva de género y otra cosa es las acciones o lo que hacemos encaminado a que eso sea una realidad, a que sean planes de igualdad o una igualdad efectiva y real, que es a lo que al final tenemos que tender desde toda la sociedad en general, pero por supuesto desde las instituciones, pues más. Justo este plan es muy reciente, el 12 de enero fue cuando ya por fin se dijo oye, ya tenemos nuevo plan de igualdad para la plantilla. ¿Cómo surge la idea? ¿No? Porque es el primero. Justo además ayer el consejero Ángel Ibáñez comentó que era el primero y que era algo muy importante. Bueno, pues tenemos una orden ministerial, un real decreto que nos marca un poco los periodos, las fechas en el que se tienen que presentar los planes de igualdad, pero bueno, al final, como todos los temas novedosos, como en su momento fue la prevención de riesgos laborales, pues te dan un tiempo para asumir esa responsabilidad y para trabajar en ella. Nosotros, cuando entramos en la diputación, en el 2019, yo como mujer y como formadora, sí que es verdad que le había dado muchas vueltas al plan de igualdad, a lo que es la perspectiva de género, porque bueno, al final creo que es por ahí, por ese camino por el que tenemos que ir como sociedad y bueno, como bien te he dicho, como institución. En el 2019, el equipo de gobierno nos reunimos y empezamos a ver las necesidades que tenía la diputación. Las plantillas son algo dinámico, los trabajadores siempre tienen nuevas necesidades y entonces en el 2019 nuestro compromiso como diputación, como equipo de gobierno, fue muy encaminado a ese compromiso de sacar adelante el plan de igualdad, pues en nuestro caso el primer plan de igualdad. Ayer Ángel Ibáñez, de presidencia, el consejero de presidencia, también habló del primer plan de igualdad que ha presentado la Junta de Castilla y León recientemente y que es novedoso. La Guardia Civil lo presentó también hace unos meses, además en el aula magna de Pierso de Molina y yo para mí cada vez que veo una iniciativa de este calibre, de este peso, pues claro, me enorgullece el pensar que sí, somos una sociedad que por lo menos nos planteamos retos y bueno, pues unas necesidades distintas a lo que podían ser hace 20 años. Son procesos largos, son procesos muy costosos, hay que analizar muy bien la plantilla. Ahora si quieres te explicaré un poco cómo se realiza y cuál es el proceso, ¿no? Pero bueno, en cuanto a planes de igualdad, hay diferentes planes de igualdad. El plan sectorial es el que tenemos para la población de la provincia y este es el cuarto que tendríamos, que hicimos además hace poco una encuesta participativa porque lógicamente las necesidades las tenemos que ver cuando la gente nos cuenta cuáles son sus necesidades y ahí sí que es verdad que se refleja pues diferentes ámbitos de la vida en una provincia, ¿no? Pues más en una provincia como la nuestra, pues que tan característica con su despoblación, con su población envejecida, etc. Entonces sí que es distinto un plan de igualdad sectorial y un plan de igualdad en este caso para trabajadores de la propia empresa. Es diferente, pero en cualquier caso los dos son importantes y llevan mucho trabajo detrás. El plan sectorial, el cuarto plan sectorial de diputación, pues se presentará a lo largo de estos meses porque se está elaborando. Justo te preguntaré después por ese cuarto plan de igualdad sectorial, perdona, pero ahora sí que me quiero centrar un poco porque me parece curioso esto que nos estás comentando del plano de igualdad para la plantilla. Yo supongo, como has dicho antes, que estarás orgullosa como mujer y como trabajadora porque eso al final también afecta, por supuesto, a todos los trabajadores de la diputación. Sí, y ese es el camino. Ser consciente, lo primero, de qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Creo que a nadie se le escapa que hoy por hoy estamos en el camino de la igualdad, pero nos falta mucho. Entonces, como mujer, lo primero, muy orgullosa y como trabajadora, por supuesto, también. Y el haberlo llevado a cabo y el haberlo sacado adelante con todo lo que supone, con todo el esfuerzo, porque además son planes que no sirven de nada si no están consensuados. Con lo cual, el trabajo de entendimiento y el trabajo en equipo es muy importante. Y bueno, pues claro, como mujer, cuando a mí hace años me hubiesen contado esto, me hubiesen hablado de igualdad, cuando no teníamos ni idea de lo que es la igualdad, el pensar que yo iba a estar en el primer plan de igualdad de la diputación con lo que eso supone y que iba a tener un peso específico en él, pues la verdad es que me tiene muy contenta, lógicamente. Es normal que estés contenta. Justo hablando también de ese trabajo en equipo, este plan se tiene que aprobar en el pleno de febrero, ¿no? Pues mira, es un proceso, como te he dicho, largo y es un proceso difícil. Y es un proceso que además es costoso dentro de lo que son las empresas o las instituciones. Cualquier empresa grande también tiene que tener su plan de igualdad y es complicado porque al final, bueno, te tienes que poner de acuerdo con los agentes sociales, obvio y lógico, ¿no? Porque ellos tienen un peso específico también, ellos tienen que contarnos cuáles son las necesidades, las un poco reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de las plantillas. Y se comienza con la formación de una mesa negociadora. Primero es una mesa negociadora. ¿Con todos los partidos? Con todos los, con el equipo de gobierno y el equipo de gobierno decide un poco dentro de lo que es el ámbito de la casa y de los otros partidos, pues a quien invita, ¿no? ¿Eso va en función, Eva, de la representación que tiene cada partido en este caso? No porque es el equipo de gobierno el que decide. Sí que, por ejemplo, tiene que ser paritaria en cuanto a miembros del equipo de gobierno y miembros, o sea, miembros de la diputación como gobierno y los miembros que hay en el sindicato. Entonces somos seis y seis. O sea, que la representación es paritaria, lo ideal sería que fuese equilibrada también. Paritaria significa que es el mismo número, equilibrada significaría que tendríamos el mismo número de hombres y mujeres. Eso es bastante difícil porque además tenemos que pensar, por ejemplo, en diputación nosotros somos cinco mujeres, ahora seis, con la integración de María, de la compañera, de María Marín y somos 20 hombres, éramos 20 hombres hasta hace nada, ¿no? 20 y 5. Con lo cual ahí ya partíamos del desequilibrio. Pero, por ejemplo, en la parte del equipo de gobierno sí está más equilibrada y en los agentes sociales hay más mujeres que hombres. Entonces sí es paritaria, pero nos faltaría el equilibrio que es a lo que tenemos que tender. Pero bueno, la representación al final que tenemos es la que es, ¿no? Que para eso se analiza y ahora te contaré un poco más cómo se hace. Se parte de esa comisión negociadora. Ahí hemos estado trabajando desde el 2020, el 2019. Ya lleva ahí dos años. Sí, claro. Nosotros empezamos a preparar lo que es el plan de igualdad, cuáles eran los datos que teníamos, lo que necesitábamos, lo que la orden ministerial o real decreto nos pedía y después ya hay que empezar con las reuniones y con las reuniones de trabajo. Las reuniones de trabajo son bastante densas porque son temas muy delicados, son temas que hay que consensuar mucho, hay que negociar mucho y que además creo que en general nos falta formación para hablar de perspectiva de género y de igualdad. En todos los ámbitos, como sociedad, como a veces empresa o como, bueno, pues en general creo que nos falta y que también nos hemos tenido que formar, también nos hemos tenido que formar dentro de la diputación y yo, por ejemplo, he hecho algún curso fuera de la diputación porque entendía la importancia y la relevancia de este tema. Hacer ese esfuerzo, ¿no? También para poder entender y para poder hacer el mejor de los planes posibles, ¿no? Claro, entonces después de esa comisión negociadora, el día que se aprueba, que hay un acta en donde se aprueba un texto íntegro, un texto íntegro que es bastante completo porque, bueno, pues ahí se reflejan muchísimos de los datos y de las intenciones, ejes, acciones, etcétera, que nosotros entre todos hemos trabajado y hemos consensuado, pues se pasa, ese mismo día se disuelve esa mesa negociadora, esa comisión negociadora y se vuelve a formar la mesa, que más o menos somos los mismos miembros, una mesa que ya es de comisión de seguimiento y evaluación. ¿Esa mesa va constituida después de...? Va constituida después, entonces ahora ya está aprobado el plan de igualdad por la mesa, la comisión negociadora, ya tenemos la comisión de seguimiento y evaluación, que es la siguiente, que va a realizar todos los pasos que siguen a lo que es la inscripción del propio plan, cómo seguir la realización de esos estatutos para que rijan esa misma comisión y hoy, esta mañana, se ha llevado a cabo una comisión de personal en la que se ha vuelto a presentar el texto íntegro, se aprueba o no se aprueba, se ha aprobado y ahora tiene que pasar a pleno. Entonces, como podéis ver, bueno, es bastante costoso y es un proceso largo, es un parto bastante largo, pero bueno, creo que un tema de este empaque y de esta importancia bien merece todo el esfuerzo que podamos hacer y que hemos hecho en este caso. Hablaras justo de esa mesa de comisión de seguimiento, de la que justo tú además eres la presidenta, si no me equivoco. Sí, la mesa anterior, la comisión negociadora, la presidía mi compañero, el diputado de personal, Javier Navarro Ganaza, y bueno, pues pensamos que como además el trabajo había sido muy estrecho entre los dos, porque bueno, pues como diputada de personal y yo como diputada de Servicios Sociales e Igualdad y como trabajadora y como persona que había estado trabajando también en profundidad el tema, pues pensamos que lo que era más oportuno era que el seguimiento se hiciese desde el área de Igualdad, desde la diputada de Igualdad. En cualquier caso, Javier va a seguir trabajando conmigo, está dentro de la comisión, igual que otros compañeros, y bueno, pues muy contenta porque hemos aprendido mucho en el camino, nos hemos reído mucho, porque somos gente divertida, pero bueno, es un tema muy serio y lo hemos trabajado mucho y nos ha costado muchos sudores, ahora está hecho, pero bueno, pero además tampoco es un texto definitivo, quiero decir, es un texto que se ha intentado que sea lo mejor posible, pero desde luego es dinámico, o sea, hay que seguir trabajando en él, hay que seguir haciendo propuestas, hay que seguir matizando, por eso se hace esa comisión de seguimiento y evaluación, porque además esto estará en vigencia hasta el 2026, una vez que se inscriba, y que se inscriba y que el RECON, que es el órgano que a nosotros nos tiene que dar el visto bueno, nos diga que está bien y si, por ejemplo, falta algún dato o falta alguna información que ellos consideren que tiene que completar el plan, nos lo pedirá, con lo cual no se termina aquí, o sea, esto es, bueno, pues verle las orejas al plan, pero bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir formándose y por supuesto poner en acción ese plan. Eva, para adentrarnos un poco más en el plan, yo tengo aquí apuntado uno de los objetivos principales, que te lo voy a leer literalmente, sería compromiso con la igualdad real entre los hombres y mujeres de la institución provincial, o sea, que al final con este plan, como estábamos comentando, se acaba buscando esa igualdad real entre hombres y mujeres, no sé si nos puedes dar algún dato específico, a lo mejor de porcentaje de hombres, de mujeres que hay, de las desigualdades que a lo mejor puedes considerar que todavía existen y que este plan va a conseguir paliar. Bueno, pues mira, 31 de diciembre teníamos 466 trabajadores en la empresa, en la diputación, 310 son mujeres, 156 son hombres, ¿no? Bueno, aquí se ve claro que el porcentaje son un 66,52 en mujeres, frente a 33,48 en hombres. Vale, cualquiera que vea esas cifras a priori puede pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer para que haya más hombres que mujeres, por ejemplo? Bueno, pues es verdad que a veces no es esa la intención, no es que haya el mismo número de hombres y de mujeres, ¿no? Pero sí que son planes que analizan, se hace, lo primero que se hace es una recogida de datos, una recogida exhaustiva de datos y una recogida que nos dé un diagnóstico claro de dónde estamos, de la fotografía, del momento, o sea, si por ejemplo este plan lo hemos cogido los datos en el 2020 y lo realizamos en el 2021, la fotografía era del 2020, con lo cual tienen que estar los datos lo más ajustados posibles al 2021, con lo cual tiene que ser un proceso muy dinámico y muy rápido para poder acercarnos lo más posible en el diagnóstico y en las acciones que vamos a realizar con respecto a ese diagnóstico. ¿Qué es lo que podemos pensar, aunque haya más mujeres que hombres? Bueno, pues ¿cuántas jefas de servicio hay? ¿Cuántos jefes de servicio hay? ¿Cuántas mujeres hay en bomberos? ¿Qué haríamos para promocionar que haya mujeres en el parque de maquinaria? ¿Qué haríamos para que haya hombres en las residencias trabajando como auxiliares, por ejemplo? Entonces es verdad que no es que tengamos que hacer taxativamente ese esfuerzo de decir, bueno, tiene que haber tantos hombres como mujeres, pero sí tienes como empresa y como sociedad la obligación de fomentar, de promocionar que cualquier persona, aparte del género, porque bueno, el talento no tiene género, pues que pueda estar trabajando en el parque de maquinaria, que puede ser un bombero o una bombera o que pueda trabajar en una residencia, ¿no? Como auxiliar, como enfermero, pues porque al final sí que es verdad que son puestos que copan las mujeres y otros como las jefaturas de servicio que copan los hombres. Sí es verdad que se analizan muchas cosas que, bueno, que a priori no se nos ocurre a nadie, pero que creo que son muy importantes y que es verdad que ahí es donde se marca la diferencia de tener un plan de igualdad a no tenerlo, ¿no? Pues como estábamos diciendo, una jefatura de servicio o los periodos en los que una mujer puede optar a la jefatura de servicio y que, por ejemplo, ha estado fuera del ámbito laboral, ¿por qué? Por la conciliación, por ejemplo. Entonces, ¿le cuesta más llegar a esos puestos directivos, a esos puestos ejecutivos? Todo eso se analiza. Se analiza también cómo nos dirigimos entre hombres y mujeres entre nosotros. Cómo administrativamente haces un escrito formal desde la Diputación y contemplas la perspectiva de género. O sea, que al final está ahí como intentando que los roles de género en este aspecto, en los puestos que son más altos, más de directivos, como explicabas, al final que se equiparen, no tanto que haya el mismo número exactamente de trabajadores que trabajadoras, porque al fin y al cabo, aunque me refiero, puede haber, por ejemplo, puestos muchos más bajos que estén rellenos de mujeres y a lo mejor los altos directivos son solo hombres. Y entonces ahí al final tampoco habría una igualdad real, ¿no? Claro, o sea, lo que tendemos con lo que te comentaba antes como equilibrio. Una cosa es la paridad, es el mismo número en hombres y mujeres y otra cosa es el equilibrio. El equilibrio es tender a que todos tengamos las mismas oportunidades. Y las mismas oportunidades se hacen, por ejemplo, hace poco en una charla sobre mujeres y ejército, a mí me sorprendía porque las mujeres que nos hablaban eran mujeres que habían llegado a lo más alto de lo que es el estamento de las Fuerzas Armadas y resulta que eran los hombres los que más pedían la conciliación laboral y familiar. Bueno, a mí me sorprendía muchísimo porque además, bueno, igual que te he comentado, que la Guardia Civil tiene su plan de igualdad, ya lo están... Ya formado, estudiado y lo están ejecutando, ¿no? En un estamento como es el ejército, pensar que se tiende a la igualdad y que además, bueno, pues sí que ellas nos comentaban que cuando un hombre ve que una mujer hace lo mismo que él, pues que no... que hace lo mismo que él en las mismas funciones, que no da lugar a pensar en esa diferencia de géneros. Fíjate en un sitio como el ejército que al final podríamos pensar que es mucho más difícil, o en la Guardia Civil, y resulta que no. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay que fomentar medidas. Por ejemplo, si hablaríamos del eje de la conciliación laboral y familiar, pues fomentar y promocionar que sean los hombres los que también concilien. ¿Por qué no? O sea, es que al final todas esas medidas correctoras y esas acciones tenemos que verlas desde el diagnóstico y desde lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo óptimo? ¿A qué es a lo que vamos a atender? ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos para que sea una realidad, para que sea algo efectivo? Pues bueno, pues algo efectivo es el que tengamos todos las mismas oportunidades. Este plan justo también está basado en nueve ejes, cuenta con esos nueve ejes de intervención con diferentes medidas. Voy a ir diciendo uno a uno para ver si nos puedes dar una pequeña pincelada de lo que es cada uno y así que nuestros espectadores también se puedan hacer una idea de lo que va a consistir este plan de igualdad de la Diputación. El primero sería la gestión y cultura organizativa en igualdad. Bueno, pues la gestión y cultura organizativa en igualdad es que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos contratos con empresas, dentro de esos contratos con empresas, por ejemplo, ahora la de ayuda a domicilio, pues era importante que la empresa que trabajase con nosotros tuviese formación y contase con un hito fuerte en cuanto a perspectiva de género. Pues que la cultura organizativa, que cuando tú ofreces un puesto, dentro de ese puesto, pues promociones que puedan estar igual hombres que mujeres en recursos humanos, por ejemplo. El segundo es acceso al empleo. Pues el acceso al empleo, pues estamos hablando de lo mismo, de la cultura organizativa y de que sean hombres y mujeres los que puedan optar al mismo puesto y no que sea por género por el que entren dentro de esa oferta o porque se valore más, lógicamente, no que seas hombre o mujer, pero sí es verdad que se les dé esa misma oportunidad a la hora de acceder a cualquier empleo que se pueda ofertar desde diputación. El tercero sería selección y promoción profesional. Pues la selección y la promoción, pues lo mismo, que cuando contamos los procesos selectivos, pues que la promoción se intente, o sea, que intente ser equilibrada para que se tenga la misma oportunidad, pues por ejemplo, dentro de la casa, que la promoción a las jefaturas de servicio, por ejemplo, en este caso, pues que pueda ser lo mismo para hombres que para mujeres, o sea, que no pese esas connotaciones negativas a veces de los puestos de los que vienes atrás, por qué llevas menos tiempo, por qué, bueno, o sea, al final que sea equilibrado. El cuarto en este caso sería representación equilibrada, que yo creo que es un poco lo que hemos estado comentando antes, pero sí que es una pequeña pincelada también. Pues eso, la representación equilibrada, pues que donde haya hombres pueda haber mujeres trabajando en las mismas condiciones y que donde hay hombres, pues pueda haber mujeres trabajando en las mismas condiciones y sin ningún tipo de diferencia. El quinto es retribuciones y auditoría. Pues las retribuciones y auditorías, ahora mismo se está haciendo una auditoría, se está haciendo una valoración de puestos de trabajo y es importante porque al final va muy al hilo de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos si al final no hay un reflejo presupuestario, si al final los hombres y las mujeres tenemos una diferencia de lo que al final cobramos por trabajar, ¿no? No puede haber diferencia, pero no hay diferencia porque seas un hombre o porque seas una mujer, sino porque a veces esos periodos, por ejemplo, en la conciliación laboral, pues los cogen las mujeres. Entonces, bueno, pues sí es verdad que hay que hacer una valoración de puestos de por qué en ciertos puestos se accede de una manera y se tiene unas retribuciones y etcétera, pues por conceptos además que son extrasalariales también. Eso es súper importante porque al final ese reflejo presupuestario y esas retribuciones sí que marcan una gran diferencia y ahí, si cabe, es más injusto todavía para las mujeres que para los hombres. Es una brecha salarial de la que siempre hablamos y que esa valoración de puestos de trabajo va a ir unida a este plan de igualdad y nos va a ayudar a entender en qué tenemos que mejorar y qué acciones vamos a tener que tomar pues para que sea más equilibrado y que desde luego sea más justo. Bueno, pues ojalá y podamos luchar contra esa brecha salarial y contra también el techo de cristal que muchas veces se habla, que sería este ascenso a los puestos más altos de imputación en este caso por ser el plan de igualdad de imputación. Eva, el sexto sería la formación y sensibilización. ¿Formación y sensibilización? Pues claro, formación y sensibilización es que igual que estamos intentando hablar de igualdad todo el tiempo y de perspectiva de género, que sea algo que se diluya, que se diluya en cada acción que hacemos y sobre todo en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque al final tenemos que trabajarlo de forma transversal. Si no trabajamos todos los días el tema de la igualdad y la perspectiva de género y lo incluimos dentro de todas las acciones en el ámbito laboral no sirve de nada. Entonces la formación y sensibilización pues parte de la base de, por ejemplo, enseñarles a nuestros trabajadores cuál es el plan de igualdad, en qué consiste, ya se ha contado con ellos, porque este plan de igualdad está hecho con los agentes sociales, con lo cual los agentes sociales han sido los que nos han transmitido las necesidades de esa plantilla. ¿Y cuál es una de las necesidades? Pues que fomentemos, promocionemos el plan de igualdad, contemos de qué va este plan de igualdad y, como hemos dicho, es dinámico. Entonces también tenemos que recibir como trabajadores, como plantilla, como equipo de gobierno, también tenemos que recibir formación para saber qué es el plan de igualdad, qué es la perspectiva de género, cómo se trabaja todos los días de manera transversal o se debería de trabajar y es un eje para mí fundamental. Para mí sería el primer eje. Bueno, el de formación también justo, que además lo hemos aplicado antes cuando hemos estado hablando de qué personas está constituida la mesa y también habéis tenido que hacer ese ejercicio de formación para poder llevar a cabo todas estas normas, estas medidas para el plan de igualdad. El séptimo sería la corresponsabilidad y conciliación, que justo se asemeja a lo que hemos comentado antes de las mujeres que piden más esa conciliación que los hombres. Claro, la conciliación y la corresponsabilidad al final es súper importante. O sea, vamos a ver cuántas mujeres tienen que dejar en el ámbito laboral a veces su vida laboral, frenarla de alguna manera, porque tiene que cuidar de dependientes de mayores o de menores. Bueno, pues esa corresponsabilidad, esa educación, esa sensibilización tiene que ir fomentando y promocionando que seamos corresponsables, que no la mujer tiene más obligaciones que el hombre, ni el hombre más que las mujeres. Entonces, claro, para mí también un eje fundamental, porque hoy hablamos mucho de corresponsabilidad dentro de las sociedades y no sé si somos capaces de transmitirlo todos los días como deberíamos. Eso debería de integrarse desde nuestras casas, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras parejas. Yo tengo un hijo y una hija y desde ese punto de vista tengo que intentar enseñarles a los dos lo mismo. O sea, mi hijo y mi hija pueden hacer lo mismo y eso se traslada después al ámbito laboral, porque lógicamente tú tienes que conciliar siempre. En algún momento, por el cuidado de menores, por el cuidado de mayores, de dependientes, al final esa corresponsabilidad tiene que ser efectiva para que la mujer pueda seguir promocionando y para que veamos que todos al final tenemos las mismas obligaciones y derechos, claro. Y bueno, ya el octavo sería salud laboral en este caso, si quieres añadir algo. Bueno, pues la salud laboral, tenemos un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y violencia de género, que también ahí nos indica, bueno, pues qué cosas, qué determinadas, no qué cosas, mal explicado, qué determinadas actitudes que vemos o tenemos normalizadas, pues no deberíamos de tolerar, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso, por ejemplo, la salud mental, la salud, el acoso en los trabajos, tenemos que decir que nuestros indicadores son bajos, pero es cierto que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que estar ahí, pues porque al final es un eje que también hay que contemplar y que desde luego el ambiente laboral tiene que ser un ambiente efectivo y un ambiente que sea beneficioso para todos los que trabajamos dentro de cualquier ámbito, ¿no? Pues en el parque de maquinarias, en bomberos, en las residencias o dentro de los servicios centrales de la propia diputación. O sea, que a nadie se nos puede escapar o se nos debe escapar, que es importante el respeto y esas relaciones humanas que tienen que ser efectivas y sanas. Justo este último punto del que estamos hablando del octavo se une al noveno, que es el de comunicación y lenguaje a la hora de expresarse, supongo, que entre compañeros, ¿no? ¿Cómo es exactamente? Bueno, pues este último eje, a ver, somos lo que decimos, las palabras son más que palabras y las palabras pueden hacer mucho daño o pueden hacer mucho beneficio, ¿no? En este sentido, cómo nos dirigimos y cómo utilizamos el lenguaje inclusivo. Hace poco hemos hecho una guía inclusiva en diputación y una de las partes era ese vocabulario y esa forma de dirigirse a los demás. Pues es importante, es importante. Por ejemplo, cuando me tengo que dirigir a, pues en este caso se me ocurre que soy capitán o capitana. Por ejemplo, pues en el ámbito de la Guardia Civil, pues yo tengo amigas que son la capitán y no la capitana, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas que parece que son pequeñas cosas, pues tienen su importancia y hay que saber dirigirnos desde una perspectiva de género que no excluya a nadie. Entonces, bueno, pues tanto en comunicaciones diarias, de relacionarnos en el trabajo a nivel diario, pues como las mismas comunicaciones que te he comentado antes, escritas, que tú para dirigirte a alguien tienes que saber cómo dirigirte. Efectivamente, Eva. Pues yo la verdad es que te quiero dar las gracias por habernos atendido hoy aquí, porque sin duda este plan que ya va a salir en muy poquito, que lo habéis estado trabajando en cuanto pueda ser aprobado en el Pleno, seguramente sea muy efectivo, tal y como lo estáis diciendo, y además porque ha tenido un voto unánime, ¿no? Si no me equivoco, por el resto de los partidos. Se invitó a los demás partidos, bueno, los que forman parte del arco de la diputación, bueno, pues los partidos que están en el equipo de gobierno, por supuesto estaban, al equipo socialista se le invitó y ahora, bueno, pues antes estaba como invitado, ahora ya está como parte de la comisión de seguimiento y evaluación. Y bueno, pues para mí es un orgullo el haberlo sacado adelante con todo lo que supone, con todo ese esfuerzo, con todo lo que es consensuar con esos agentes sociales y además entender que se llevaba tiempo trabajando, bueno, ha habido otros equipos de gobierno y no se ha conseguido sacar, que nosotros hayamos sido los primeros y lo hayamos hecho, pues bueno, creo que por ejemplo, pues en el Ayuntamiento no tienen plan de igualdad. Para mí como institución y como trabajadora y por supuesto, como hemos dicho al principio, como mujer, pues entiendo que la igualdad es algo de todos, es algo que no es propiedad de nadie, sino que todos tenemos que trabajar en ese ámbito y que este tipo de conceptos a todos nos tienen que valer y que todos los tenemos que sacar adelante y para mí, pues por supuesto, un orgullo decir que somos el equipo de gobierno que ha sacado adelante, pues el primer plan de igualdad de diputación. Muchísimas gracias, Eva, de verdad, por haber venido hoy aquí. Pues muchas gracias, Gemma. Gracias. Y a todos vosotros que nos estáis viendo, ahora nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no os vayáis muy lejos porque ahora volvemos con una entrevista muy interesante que ha preparado mi compañero Adrián del Cura a la economista Mercedes Siria. Gracias.